Hola, ¿qué tal? Oigan, el día de hoy no quise ir al mercado y nada más tenía en mi refrigerador papas y huevos y jitomates. Digo, ¿qué hago? Pues hice estas papas capeadas muy deliciosas. Puse a calentar agua con sal. Aquí están mis papitas bien limpias, nada más eran seis. Y los huevos que también ahí tenía. Aquí ya las pelé y las hice en rodajas, ni muy delgadas ni muy gruesas. Y después ya las pasé al agua y las tapé para que se fueran cociendo a fuego medio. Hay que cuidar que no se te vayan a deshacer o a sobrecoserse porque no nos van a servir así, ¿ok? Aquí ya les tiré el agua, ya están listas y las dejé enfriar. Aquí puse a cocer jitomate, cebolla, ajo y un chilito para darle el sabor a la salsa. Aquí ya nos vamos con el capeado. ¿Sí? Utilicé nada más ocho huevos. Y entonces le vamos quitando la clara. Y entonces lo empezamos a batir. Que vaya estando a punto de turrón. Ya le dejamos caer las yemas del huevo. Si tienes batidora, mucho que mejor. Yo la verdad, pues así con mi manita, ¿verdad? Porque me gusta ejercitarla. ¿No es cierto? Ahí me voy a comprar una batidora después. Después que ya está listo, apartamos y en un platito agregamos harina. Y vamos pasando nuestras papitas. ¿Sí? Empapándola bien de harina. Ya que la tenemos así, lo pasamos al huevo. Y ya en tu sartén con aceite calientito, vamos dejándolas caer. Una por una, con cuidado a no quemarte. Ya cuando veas que están así como cafecitas alrededor, es el momento de darle la vuelta. Recuerda tener tu fuego medio, no muy alto, para que no se te vaya a quemar, ¿sí? Entonces, aquí ya las tengo. Y así nos vamos con todas, hasta acabar. Me salieron muchísimas, por eso te digo que esta receta es muy rendidora. Aparte ya en papel absorbente o en un colador, ve poniendo tus papas para quitarle el exceso de grasa. Sí, quítale toda esa grasita. El color que tiene, muy bonito, ¿no? Así cafecito. Y aparte huele delicioso. A mí me encanta hacer así los capeados. Bueno, entonces ya después lo dejamos así y nos vamos con los que tomamos. Le ponemos un pulito de no suiza o rico pollo o lo que sea. Y lo licuamos y lo dejamos caer a nuestro sartén, a una ollita. Al vaso de la licuadora le quedó jitomate. Le agregamos agüita para no desperdiciar nada. Entonces, si tienes laurel o tomillo o pimienta, lo que tú quieras, puedes agregarle. Dale el sabor que a ti más te guste. ¿Ok? Lo tapamos y lo dejamos a que hierva. Cuando veas que ya empezó ahí a burbujear, es el momento de irle agregando nuestras papitas capeadas. Ay, si olieras, huele riquísimo. Esto lo puedes, este, ahora sí que acompañarlo con arroz, frijoles, con lo que más te gusten. Es muy rendidora y aparte muy económica, ¿eh? Entonces ya lo tapamos y lo dejamos que hierva por unos cinco minutos más. Y apagamos y servimos. Mira, quedan así, huelen deliciosos. Espero que te haya gustado esta receta porque la verdad si lo haces te va a encantar. Nos vemos hasta la próxima.